hola amigos cómo están todos espero que estén muy bien quería hacer este vídeo porque estaba revisando mis plantas esta semana y mire que tienen plaga no sé de dónde vino es esa mosca blanca y voy a hacer un remedio casero a ver si funciona y ahí le estaré contando miren cómo tiene esas moscas ahí ellas se chupan la savia de la planta y la seca y hay mucha pero mucha mosca miren ahí está pero ahorita le ponemos solución a eso ese árbol allá está lleno lleno ahorita no se me mira mucho porque llovió y estuvo el aire fuerte y ellas se vuelan cuando con el aire pero en la mañanita estaba mirando y estaba lleno de pura mosca mosquitas blancas la cobertura de la del invernadero está también estaba cubierta no me había fijado hasta que una vecina me dijo que había plaga de eso miren ahí está la mosquita no eso acaban con con todas las plantas porque se ponen en las hojas especialmente especialmente en el en vez de las hojas miren miren cómo está esta preciosura de planta está infestada y eso lo que hace es que se chupa toda la la savia miren está y acaban con la planta eso ahorita voy a hacer un remedio casero y les voy a decir que es un momentito por favor en este envase voy a mezclar jabón lavaplatos dicen que también pueden usar detergente jabón jabón neutro o detergente sin olor ni pero ahorita lo lo que tengo es el jabón de lavar platos y le echa más o menos una parte de alcohol esto va a ser muy fácil como una parte de alcohol por 10 de agua estoy reciclando este que es para uno lo compra para cuando va a lavar la casa pero este no tiene nada nomás lo estoy re usando porque es muy fácil se conecta la manguera y ya queda listo por aplicarlo lo lleno de agua cuando ya esté lleno se conecta así entonces prendo el agua conecto a la manguera prendo el agua y por ahí mira ahí puedo lavar la barra todas mis plantas con agua jabonosa para no echarle una por una y esperemos que que esto sea bueno para que de verdad se vayan todas las calamillas o mosca blanca esto es nomás agua con jabón voy a lavar todo donde he visto las aquí había mucha porque si no esto se acaba con todo mire aquí hay mucha ahí se están moviendo voy a cubrir todo de jabón y mañana en la mañanita lo enjuago este jabón es biodegradable no le hace daño a los a los animalitos como que son buenos para que ayudan a combatir otras plagas como las arañizas y los sapos todos esos buenos las lagartijas que ellos ayudan a controlar las plagas voy a lavar completamente todas las plantas con esta agua jabonosa me encanta este envase porque es muy rápido yo creo en una hora o menos puedo lavar completamente todo y puedo alcanzar así hay lugares altos que con un aerosol no se podrían ahí se miran las las palomitas saliendo miren no se si se alcanza a ver pero ahí se miran volando esto tiene largo alcance me encanta miren ahí va a durar no, no se alcanza a ver ahí se miran la plaguita volando escapándose ahí se pueden alcanzar a mirar este árbol estaba lleno 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 mira estas ellas son como muy frágiles como antes apliran muy rápido ¡Gracias! Ya ha pasado como una semana Desde que le eché el agua jabonosa Y ya las plantas están limpiecitas Ya se fue la mosca Está todo limpio Esto estaba bien lleno de moscas De mosca blanca, el aguacate también Está bien, logramos salvar las plantas Le tuve que echar como la verdad Tres veces seguidas porque había mucho Había mucha plaga Y sí, ya está todo limpio Los plátanos estaban llenos Ya se mira todo limpio Por ahí de vez en cuando Se ve una que otra Pero eso ya es fácil de controlar Miren, esto estaba lleno Ya le estaban haciendo huequitos Esta es una planta de De maracuyá Está bien limpia Eso estaba todo encestado Gracias a Dios que me di Y a mi amiga que me dijo Que me di cuenta rápido Si no hubieran acabado con todo Este filodendro también estaba lleno Se logró salvar Está sanito Y es todo Ahí tengo mi cafecito también Ese como que no lo atacan Les gusta más como la fruta Los árboles frutales La albahaca Todo lo que tenga sabor como dulce Es lo que ellas prefieren Ya está todo limpio Bueno, espero que les guste este video Esto por hoy Y que les sirva de utilidad Si les gusta, por favor Compártelo Porque si es algo muy bueno Deshacerse de De esas plagas Sin necesidad de utilizar Fungicidas fuertes Lo que pasa es que Cuando uno empieza a usar esos Pesticidas Se mueren los animalitos buenos Como las lombricitas Y la tierra se hace más infértil Es todo por hoy Adiós Bye